Ya mis niños, en orientación nosotros estamos viendo el cuidado y el respeto hacia la naturaleza, ¿ya? Por lo cual hoy día vamos a hacer un collage con papeles, papeles que vamos a reciclar, papeles que ya noté que tenemos en revistas, en diario, en papeles luces, etc. Hola Monse, no he saludado a nadie todavía, Isa, así nomás, ya, ya empezamos. Ya, pueden ser cuadernos viejos. Sí, pero es que el cuaderno tiene que ser de color, porque la idea de hacer un paisaje, porque eso es lo que vamos a hacer, tiene que ser de color, ¿ya? Un libro también te puede servir, un libro que ya esté viejito, o que ya le hayas sacado colores, etc., también te puede servir, aunque yo no soy partidaria de que rompan los libros, porque los libros son importantes en que los tengamos. Les voy a mostrar un PPT, donde les voy a explicar qué es un collage. Yo sé que ustedes han trabajado colage en primero, ya, y el año pasado nosotros en segundo no alcanzamos a ver, pero hoy día, ya vamos, este año vamos a trabajar muchas cosas manuales. Aquí yo les tengo lo que es un PPT, que nos habla del collage, así que todos atentos a la pantalla, para que podamos saber cómo voy a hacer yo mi paisaje, que la idea es hacer un paisaje, Edison, como yo a mí me gustaría tener a mi alrededor, ¿ya? Se supone que si nosotros estamos cuidando el medio ambiente y queremos un medio ambiente limpio, cierto, ordenado, hermoso, con muchos colores y mucha vegetación y animalitos, yo tengo que imaginármelo, ¿ya? Y también poder reflejarlo en mi trabajo, ¿ya? Entonces, este trabajo no es solamente de orientación, sino que también de artes visuales, ¿ok? Tenemos hartos objetivos aquí, para que ustedes vean. Tenemos en orientación, tenemos en ciencias naturales, y tenemos en artes visuales. Por lo tanto, este trabajo va a tener, se va a dividir en tres en la calificación, ¿ok? Entonces, tenemos que nosotros saber qué es lo que es un collage. Un collage, niños, es una composición creativa, que a nosotros nos permite hacer algo que ya existe, pero representarlo con pedazos de papel. ¿Ya? Miren, ahí tenemos un hermoso collage. ¿Qué se hace? Con papel. ¡Ya! Dime. ¿Te puedo usar una hoja de croquera? Sí. Sí, si no tienes la de blog, la que te mandé, puedes usar la de croquera. Ya. Sigamos. Aquí tenemos otro tipo de collage. Miren, en el primero tenemos papel picado de diferentes colores, e hicimos un atardecer con un mar, ¿cierto? Y en el segundo tenemos diferentes tipos de papel recortado a tijera, el primero es recortado con dedito, y el segundo está recortado con tijera, y tiene diferentes tipos de papel. Vamos a ver, generalmente nosotros usamos en los collages, ocupamos revistas, ocupamos diario, ocupamos papel lustre, ocupamos cartulina, ocupamos cualquier cantidad de materiales, lo que tengamos que podamos reciclar. Y es importante saber que con ese papel que vamos a reciclar, yo puedo hacer una linda obra de arte, una composición artística. Este, imagínense, este es como un cerezo, un árbol de cerezo. ¿Ya? Ahí yo me imagino que acá abajo está el agua, y el cerezo está al lado del agua, como un lago. ¿Ya? Estas obras de arte, niños, se aprecian desde lejos. Que cuando tú lo ves, cuando tú lo ves de lejos, tú te vas a fijar al tiro, qué es lo que representa, o qué es lo que quieres mostrar a los demás en un collage. Si tú lo miras de cerca, no te va a aparecer, no te va a ver nada que sea algo, ¡ay, qué bonito! No, pero si tú lo alejas y lo ves a la distancia, te vas a fijar que sí tiene sentido tu collage. Aquí tenemos dos collages, también con corte a dedo, no con tijera. Miren, aquí hay un laguito, ¿cierto? Y ahí yo me imagino que esas son personas, o son animalitos que están al lado del agua, las montañas, ¿cierto? Y parece que eso es nieve. Y miren el otro, el primero, la montaña tiene diferentes colores, pero yo sé que es una montaña. Y la parte de abajo, yo sé también que es agua. Se nota que es agua. ¿Se fijan? Que yo con revistas, con pedacitos de revista o papeles de colores, yo puedo hacer un hermoso collage. Materiales que generalmente ocupamos, que ocupamos en el hacer un collage. Hojas de colores, puede ser de revistas, periódicos, papel, lustres, cartulinas, etc. Vamos a necesitar tijeras o deditos. Si no tengo las tijeras y no quiero cortar con tijera, ocupo los deditos. Tijeras, pegamento, una hoja de bloc chico o mediano. Y a veces, a veces necesitamos una plantilla de un dibujo. Pero en este caso, en lo que vamos a hacer hoy día nosotros, no vamos a necesitar un modelo, sino porque va a ser su paisaje, como ustedes quieren ver a su alrededor. O como ustedes se imaginan, nuestro mundo, no como hasta ahora, sino que como estaba quizás hace 10 años atrás, que estaba mucho más hermosa como está todavía ahora. Así que manos a la obra y nos ponemos al trabajar. Entonces, recuerdo, necesito mi mesa limpia. Yo necesito mi mesa limpiecita. Yo voy a ocupar aquí la hojita de bloc, encima del bloc donde venía. Yo les mandé a ustedes varias hojitas de bloc, tanto para orientación, matemática y también los títeres. Entonces, una de esas hojitas la vamos a ocupar hoy día para nuestro collage. ¿Ya? Y como les mostraba al principio, yo encontré pedacitos y pedacitos de papeles lustres que tengo de hace años y los voy a reutilizar. Porque ya estos papeles ya no me van a ser así enteritos, porque son pequeños. Entonces, hasta letras tengo de colores, de papel lustre, y eso voy a usar. ¿Cómo tengo que trabajar primero, niños? ¿Ya? Si yo voy a empezar con el cielo, ¿ya? ¿El cielo dónde está? ¿Arriba de la hoja, al medio de la hoja, o al final de la hoja? ¿Arriba? Arriba. Arriba. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que echar. Tengo que ya, voy a hacer unas montañas, pero arriba de las montañas yo voy a pegar, empezar a pegar todo el color celeste, celeste, que encuentre en revistas o en el papel lustre que yo tenga. Entonces, yo le voy a dar la forma, ya, y le eché en la forma de mi cielo. Entonces, yo aquí como tengo celeste y verde, pero voy a sacar solamente los pedacitos, y no voy a usar tijera. Voy a usar mis deditos. Entonces, la idea, yo voy a ir pegando, voy a ir pegando, voy a ir sacando pedacitos, y voy a ir colocando uno al lado del otro. Tampoco no voy a colocar grandes pedazos, ¿ya? Sino que la idea es que no quede como un collage. Dime, Juampi. Con esto puedo hacer el sol. Perfecto. Otro pedazos. Le vas dando forma. Perfecto. Muy bien. Pero recuerda que primero empiezo el cielo. Después coloco las nubes, o le pongo el sol, o le pongo pajaritos, pero primero hago la base. Hago la base de mi dibujo. ¿Ya? Entonces, yo algunos los veo trabajar, ahí están súper. Algunos me están mirando todavía, todavía no veo que estén trabajando con sus manitos. Y, entonces yo voy a ir, voy mostrando, a ver, voy a acercar más el computador. Voy a ir, voy a ir mostrando. A ver, aquí. Ahí le puse pegamento. Ahí. Y se fijan que yo no estoy pegando uno encima del otro, estoy tratando de poner uno al lado del otro, pero tratar de no pegar encima del otro. Ya, por ejemplo, aquí este me quedó encima, entonces lo voy a correr ahí para no que quede encima. Ya, tratar de poner pedacitos y cubrir. Dime, Lucas. Es que lo que pasa es que no importa qué lado del papel tenga letra. No importa. Es que la revista que estoy ocupando no tiene mucho azul. Perfecto, mejor todavía. Y puedes colocar diferentes tipos de letra que encuentres. Entonces, dime, Edison. Y no importa que el sol pueda tener carita. No importa, porque es tu dibujo, pero recuerda, el sol primero lo hago el cielo. Primero hago el cielo. Tía, ¿no importa que tenga el número? ¿Cómo? Tía, ¿no importa que tenga el número? No importa. ¿No importa que tenga el número? No importa, Saí, porque estamos reciclando el papel. Yo no tengo revistas para sacar, mi amor. Por eso estoy usando mis papeles lustres que ya había usado. Son unos que están viejitos. Mira, este está viejito. Miren. Y le saqué el que estaba encima. Entonces estoy reciclando. El idea que no había sido tan grande, la cosa es pegar pedacitos. Pedacitos, muy bien. Miren. Miren. A ver. Miren. Yo estoy pegando pedacitos. No son pedazos grandes. ¿Ya? Estoy pegando pedacitos. Ese es mi cielo. Estoy haciendo mi cielo ya. Pedacitos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Así como esto, chiquitito? No, así, mira. Pedazo así. Esa es la idea. ¡Saje! Aquí empiezo. Dime, Agustín. Dime, Agustín. Dime, Agustín. ¡Ay, que se ve lindo! Se cortó el pelo, mi chiquillo. Se ve ordenadito. Se ve hermoso. Ya, mi amor. Ya, mi niño. Tenemos que tener nuestra... Nuestra hoja de blog. Agustín. Hoja de blog. Mírame. Hoja de blog. Pero, pegamento, si tienes papel lustre, usa los papeles lustres. Si tienes revistas, usa revistas. ¿Ya? Y la idea, si quieres ocupar tijera, ocupa tijera, pero yo estoy ocupando a dedito. Y vamos cortando a dedo, que queda más bonito, porque queda un collage de diferente, más rústico. ¿Ya? Y así estamos colocando, mira, pedacitos, pedacitos de cielo. Estamos empezando por el cielo primero. Si tienen revistas, por ejemplo, yo sé que algunas tienen, o algunos, tienen en casita esas revistas de... ¿Se acuerdan que en Temuco yo tenía hartas revistas de estas de perfumes y todo? Aquí no me traje ninguno a Long Coach. Y... Ahí yo sacaba colores y todo. ¿Ok? Entonces... Estoy colocando ahora papeles muy viejos que tengo. Y ahí voy sacando. Y la idea es ir pedacito y al lado del otro. No encima del otro. ¿Ya? No encima del otro, sino que al lado del otro. Voy a usar aquí otro celeste. Vamos a reciclar otro pedacito celeste que tengo. ¿Ya? ¿Sí, mi amor? Hoy día lo tenemos que terminar todo. Es la idea, es la idea porque este trabajo tiene puntitos para tecnología, artes visuales y orientación. Por lo tanto, tenemos que esmerarnos para que nos quede bonito nuestro collage. ¿Ya? Sobre el medio ambiente. ¿Cómo quiero yo mi medio ambiente? Después al final se ponen los detalles. Primero siempre empiezo con la base. Por ejemplo, yo cuando termine mi cielo, le voy a colocar un sol. Quizá le voy a poner una nubecita. ¿Ya? Entonces la idea es que vayamos dándole la forma a mi cielo. Porque después yo le voy a colocar montañitas también. A ver, voy a ver cómo están trabajando. Muy bien, Agustín Urrea, perfecto. A ver, mi Amy, con mi Monse. Perfecto. Pero Agustín Figueroa, tú tienes que cortar. No, la mamá. Cada uno hace su trabajo. Sí. Muy bien, mamita. Eso. Déjelo solito para que trabaje. Eso. Esto lo puede hacer él solito. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Así yo los veo trabajar. Podemos con... Ya no vamos... Los que están usando tijeras, tenemos que tener cuidado. Los que no, con los deditos, así como lo estoy haciendo yo, corto con mis deditos y pego. ¿Ya? Tenemos hasta... Uh, nos quedan 20 minutos todavía y podemos avanzar lo que más podamos. ¿Ya? Tienen niños hasta el lunes para mandarme la fotito de este trabajo. ¿Ya? O sea, si hoy día no lo terminamos, lo podemos terminar mañana. Mañana, como no tenemos clase en la tarde, entonces lo pueden terminar mañana. Y... Después seguir el sábado, así se entretienen, haciendo una hermosa composición artística. Con papel picado, un hermoso collage del medio ambiente que ustedes quieran tener. Dime, Agustín, Urrea... ¿Puedes dejar la pantalla donde están todos los dibujos que teníamos que hacer? No, pero es que los dibujos son ejemplos nomás, mi amor. Es un ejemplo. Son ejemplos para que tú sepas cómo se hacen. Pero no, porque tengas que hacerlo, hacer lo que salen ahí. Es un ejemplo, mira. Yo ahí te estoy mostrando, por ejemplo, ese, te mostré los otros, te mostré ese. O el de la portada, que el de la portada hay muchos collage con diferentes tipos de cortes, a dedo y tijera. Y con diferentes tipos de papel. ¿Sí? Esto es para que nosotros no hagamos lo mismo, porque es tu creación. Es lo que tú quieres hacer, pero no es lo mismo que los ejemplos. ¿Ya? Los ejemplos son ejemplos para que tú sepas más o menos cómo hay que hacerlo. Pero no hay que copiar ninguno de lo que está ahí en el ejemplo. Ahora, si ustedes quieren hacer alguno parecido, genial. Que les gustó, pero no puede ser igual. ¿Cierto? Sí, voy a hacer un atardecer. Muy bien. ¿Así te gustaría estar siempre? ¿Así te gustaría tu medio ambiente? En la playa. En la playa, muy bien. No, a mí me gusta. Voy a hacer yo un paisaje campestre, de montañas. Así como estoy viviendo ahora. ¿Por qué me gusta? Me gusta ver la naturaleza. Me gusta escuchar los pajaritos. Me gusta jugar con los perritos. Sí, bueno. Hace entonces la playa. A mí igual me gusta la playa, me gusta el mar. Pero no me gusta para ir a bañarme, sino que me gusta para ir a respirar el aire y así poder relajarme. Sentarme en una roca. Sentarme en una roca. ¿Qué, Elvira? ¿Qué, Luquita? ¿Qué, Elvira? ¿Qué, Elvira? Dime. Dime, Lucas. Lo que pasa es que yo quiero hacer un bosque. Ya, hácelo. Perfecto. Súper. Después, cuando ustedes me manden la fotito, me voy a dar cuenta de todo lo que ustedes querían demostrar. Recuerden que un collage de cerca no se va a entender lo que ustedes quieren mostrar en su obra de arte. Ya, porque los collage se ven un poco a lo lejos, a la distancia. Ya, entonces, cuando me manden la fotito, me voy a dar cuenta de qué era lo que ustedes querían expresar. Recuerden que los pedazos no son tan chicos, ni tampoco tan grandes. Tienen que ser medianos. ¿Ya? Hay alguna técnica también, niños, pero ese es con tijera. Y ustedes pueden hacerlo con puras tiritas. Puras tiritas, no más tiritas, tiritas, pero tiritas finas. Ya, a ver si está en el ppt. No. Parece que no le puse esa. A ver. No. Me faltaron varios ejemplos. No, pero les puedo mostrar y hacer lo que les puedo mostrar. Algunas imágenes que las bajé. Aquí están. Miren, aquí las voy a mostrar para que vean la técnica, que hay una técnica que se hace a corte. Miren, este es un, unos perritos. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve? Sí, pero no lo tengo. No, pero ese es un ejemplo. Miren, eso se hace con, con revistas o con periódicos. Se fijan que están hechos con distintos tipos de hoja, de revistas y periódicos que tiene diferentes colores. A ver, aquí hay otro. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, miren, 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 miren ese, miren ese, ese está con puros rectángulos. Y este no está pegado uno al lado del otro, sino que también está, este está pegado encima de los otros. ¿Se fijan? Y este se hace con tijera. Parece una acuarela. Parece una pintura de, con acuarela, no con, con papel. Y miren ese perrito. ¿Es hermoso? ¿El osito? Miren ese de flores. Este está con dos técnicas. No lo veo. Este está con dos técnicas. Está con, a ver, me dicen que no lo ven. ¿Lo ven ahora? ¿Sí? Sí. Ya. Este está a dedo, como el que estamos haciendo ahora, y también a tijera. Y miren, esas flores están hechas con unas partituras de música. Yo creo que estaban viejitas. ¿Ya? Hicieron esas flores. Miren ese, qué hermoso. Este tiene dos técnicas, tres técnicas. Tiene, el fondo lo pintaron con témpera, ese fondo morado que está atrás. Cortaron a dedo, el pasto, diferentes tipos de verde, el arbolito con sus ramas a dedo, y las hojitas están cortadas a tijera. ¿Se fijan? ¿Se fijan lo hermoso que podemos hacer cosas? Miren, estos son flamencos, qué hermosos. Miren ese pollito, ese pajarito. Miren, les cuento que este pajarito está hecho con diario, y luego le pintaron las plumas con témpera. Le dieron el plumaje con el color después de la témpera. Hermoso, ¿cierto? Miren ese oso, ese es un oso gris. Y a ese, ese, que a ese pájaro ya lo había visto una vez. Qué bueno, es un ojo, un oso pardo gris. Ya. ¿No ven? Hay hartos ejemplos y hartas formas de hacer nuestro collage. ¿Ok? Pero recuerden que el tema nuestro es el medio ambiente que yo quiero tener. Que a mí me gustaría tener. ¡Salud! Agustín Figueroa. Tenemos sed, tenemos sed. Ya. Vamos trabajando. Ya no ven, yo me atrasé por mostrarle los ejemplos. No, pero me falta poquito mi cielito. Cielito lindo. A mí me encanta también hacer cosas manuales. A ustedes les gusta, ¿cierto? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, Agustín? Se me ocurrió una idea para mi paisaje. A ver, ¿qué idea se te ocurrió, Agustín Béjar? Un arco iris. Súper. Pero el arco iris tienes que hacerlo después. Cuando tengas listo tu cielo. Recuerda que la base primero y luego le colocamos lo que queremos ponerle encima a nuestro paisaje. Si queremos ponerle una casa o árboles. ¿Cómo, Juanpi? ¿Qué, Juanpi? No te escuché. Voy a hacer puro árbol y pasto. Voy a hacer árbol y pasto y pasto. Muy bien, perfecto. Que te quede lindo. De ahí me lo vas a mostrar. A ver, me encanta verlos así. ¿Cómo están trabajando? Dime, ¿qué, Agustín? No te escuché. No se entendió. ¿Sabes qué se me ocurrió? ¿Qué se te ocurrió, mi amor? Es como pintar un atardecer, pero arriba amarillo y abajo naranjo. Lindo, hermoso. Muy bien. Pero el atardecer es al revés. Ah, atardecer. Muy bien, ¿no? Está bien, perfecto. Porque cuando es amanecer, ¿cierto? Es diferente. Nuestros atardeceres aquí en Chile es cuando el sol se va a esconder en el mar, ¿cierto? Y son hermosos. Y son hermosos, justamente, Sofita. Son románticos. El amonce se ríe, se ríe el amonce. Después, cuando ustedes estén más grandecitos, les va a encantar ir a la playa. A ver los atardeceres. Y cuando se casen, también, cuando vayan con sus esposos y sus esposas. Y sus hijos. ¿A ustedes les gusta ir a la playa? ¿Sí? Sí. Sí, ya lo voy a estar sojera cuando es grande. Muy bien. Ya. Ok. ¿Qué, mi amor? Yo una vez fui a la playa de Villa Alemana. ¡Ay, qué bonito! Yo Villa Alemana no lo conozco. Conozco Valparaíso y Viña del Mar. Pero me quedo con Valparaíso. No me gusta Viña del Mar. Y... ¿Quién también fue a Valparaíso? Villa Alemana debe ser muy bonito. Tengo una amiga que vive ahí. Ya parece que terminé mi cielo. A ver, aquí hay un espacio muy grande, blanco. ¡Ay, no te salgas, no te salgas! No se te escuchó, Luquita. Ya ya terminé mi... Miren, mi cielo, fíjense mi cielo. ¿Qué forma le di al cielo? ¿Qué forma le di? De montaña. De montaña, porque yo voy a hacer... ¿De montaña? De montaña, muy bien. Pero mis montañas van a ser... No van a ser de cordillera, sino que van a ser verdes. Porque a mí me encanta. Aquí, por ejemplo, en el campo, en el colegio, yo veo puras montañas verdes. Entonces voy a usar estos pedacitos que tengo de verde oscuro y verde claro para darle claridad y darle oscuridad a mis montañas. ¿Ya? Miren, ¿no es? Aquí tengo pedacitos que voy a usar. Y después yo voy a hacer los detalles. El sol. Pero recuerden que primero siempre tengo que hacer la base de un dibujo. La base de mi trabajo. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora hago... A ver, ¿para dónde va? Tengo que ver, niños. Miren. Si yo coloco el sol aquí. Mírenme aquí. Aquí. Ya supuestamente está el sol, pero ese no va a ser el sol porque va a ser picado. Y aquí yo voy a poner el sol. ¿Ya? Entonces, para ese lado, para el lado del sol, yo voy a colocar el verde más claro. Y para este lado que no está dando el sol, algunos me están mirando, otros no. Voy a colocarlos el verde más oscuro. ¿Cierto? Porque el sol a nosotros nos alumbra. Alumbra una parte de un árbol y donde no da el sol, la otra parte es más oscura. Ahora, ¿me entendieron? ¿Sí? Están tan concentrados, están muy concentrados. Muy bien, muy bien. La idea es que quieran. Bien pegaditos cada pedacito de papel que ustedes le coloquen a su trabajo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí, Agustín? ¿Ya? No me di cuenta que tenía el micrófono abierto. Ah, pero lo apagaste muy bien. ¿Ya? No me di cuenta que tenía el micrófono. ¿Qué? 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 Muy bien Como veo como cortan Perfecto Muy bien Muy bien Ya están todos trabajando Mi Agustina Lindo te está quedando Se ve bonito de acá Estás haciendo pastito Agustina Sí Perfecto Miren mi montaña Para que me diga ¿Y si esa ya la vimos? Vamos a la siguiente Y ahora ¿Qué tenemos aquí? Voy a ponerle el sol Para que se entienda Que la parte Donde yo quiero Que se vea más claro Es para el lado Donde se ve el sol Lo voy a poner Mi sol En una esquinita Y cuando yo coloco Cosas Los detalles Que quiero que mi Mi composición artística Se note Eso lo tengo que pegar Encima De lo que yo Puse abajo ¿Qué mi amor? Ya terminé el cielo Muy bien Muy bien Entonces sigue con el resto Así como yo Comenzando con el pasto Perfecto Juanpi Si quieres Empiezas a ponerle el sol Que le querías colocar sol Coloca el solcito Por mientras Ya terminaste El cielo Entonces Colócale el sol Miren Yo ya le puse el sol ¿Se fijan? A ver La Pascal lo está viendo La Agustina está viendo Mi sol Kerma lo está viendo ¿Lo vieron? Ahí está mi sol Y aquí está mi montaña Está bonito Súper tanque Gracias Sofita Y la parte Que da para el sol Es ahí Es donde yo tengo Que colocar las cosas Más claro ¿Ya? Y ahora voy Con la segunda montaña Y la segunda montaña Tengo que empezar Con la parte más clara Porque justo Es más grande De mi montaña Entonces se va a ver Más Iluminada Con el sol Más clarita ¿Ya? ¿Qué? ¿Puedo poner este De sol ahí? A ver ¿Quién me está hablando? Tengo que cortarlo Por pedacito ¿Qué dedo Lo cortaste con tijera Con tijera Sí Está bien Porque estás usando Dos técnicas A dedo Y a tijera Perfecto Súper Niño Nos pasamos De la hora ¿Tenemos recreo ¿O no? ¿O seguimos? Seguir Ya Bueno Sigamos Hasta Que tengamos lenguaje Porque Después nos toca Con la tía Nix Y en lenguaje ¿Ya? Ya Vamos a seguir Entonces Cinco minutos Dos mayas Y aún tenemos Dictado ¿Qué mi amor? ¿Qué Juanpi? Hoy tenemos Dictado Dictado De matemática No Mañana Son los martes Y los viernes Dictado 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 ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Y a la próxima clase de matemáticas hice mi horario? Sí, perdón, mi amor, y por la tía Sara. Uy, ya, entonces tenemos que, de veras, gracias, mi reina. Hoy día nos toca con la tía Sarita, así que no nos podemos atrasar en matemáticas. Y en matemáticas tienen que tener su dado y una regla. Yo mandé a decir hoy día a la mañanita lo que tenían que tener para la clase de hoy día. Ya, estamos para que ordenen y tengan listo. ¿Tú, tú, 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 tú?